¡Aaah! Muy buena gente de YouTube, comunidad de Wolf Team Latino Sean bienvenides a ver el evento del día de hoy Hoy por ingresar al servidor todos unos te va a aparecer la ventana de emisión Solo por ingresar te van a regalar lo que es el 30% de GP En modo cualquiera PvP, juegas dos veces y te va a regalar esta caja de décimo aniversario En modo cualquiera PvP, obten 5 cabezas y podrás obtener también la caja esta Que no sé cómo se llama, Lucky no, tiene otro nombre un tanto peculiar Vamos a irnos al evento del día de hoy Hoy por jugar media hora nos van a regalar la Eraq 21 Toon Shed por dos días, 60 minutos Dos bloques de scratch por dos días y al jugar 90 minutos paquetes de adrenalina de cash 15 veces hoy, está bien supongo Itens de eventos son gratis hoy, solo revisa tu inventario Nos regalaron Z-36MC por un día de frente puesta a tu inventario Evento para nuevos usuarios Esto funciona si te creas ahora mismo una cuenta y obtendrás todo lo que aprecies ahí en pantalla El evento de asistencia sigue tal cual, en el primer día debe regalar Tato Angel Winset por dos días En el segundo día Usas por dos días Al tercer día Vision 2.0 por dos días Al cuarto día la Ultimate Pro por dos días Al quinto día, ajá, la otra V4-1 por dos días Al sexto día Tetra Armado por tres días También al séptimo día Karasin Armado por tres días Y al octavo día Wolf Dash Strike por cinco días Puedes obtener el premio de este evento Si no ingresas al juego hace tiempo El evento de retorno está activo Funciona si estás inactivo 30, 60 a 90 días, ok El evento este por ingresar solo al servidor en el día de hoy Pues te regalan el 17 El personaje mujer Una mujer muy muy sensual Luego Wins Box Ajá, la caja Ángel Wins Y bueno, tenemos el evento Burning también Más 400% de GP y 200% de oro Vamos a apreciar lo que nos han regalado en el día de hoy En la caja esta de regalos Obviamente Ahí está el Wins Box El 17 Y esos fueron los dos items que nos regalaron Solo por ingresar Vamos a tomar lo que es la Wins Box Y vamos a usarlo ahora mismo Vamos a irnos a nuestro inventario Vamos a equiparlo con animación tal cual Vamos a ver que nos regalan en el día de hoy Puedo solo abrir esto A ver, a ver, a ver, a ver Todas las stats Ahí está Y como el mismo nombre lo dice Es una caja para Ángel Wins Y más que obvio que va a tocar este tatuaje ¿No? Bueno Ahí está por 7 días el tatuaje Ángel Wins Perfecto Está el evento 1 más 20 Activaron por fin la opción esta Así que está para todas estas cajas que pueden apreciar Ok Perfecto Sea la Ultimate Black Azul Roja Aniversario Montelis entre 6 a 7 Sea Wolves o Humans También Las cajas Mysteries Las nuevas Olympia Podbos También la Blanca Etc Vamos a irnos a W Pack Apreciar todo lo nuevo que hay en esta sección A ver si han actualizado Han renovado Veamos si esto está tal cual Y me parece que Si Ya está tal cual Esto de aquí que es Los nuevos personajes Están todavía activos En lo demás está bien Supongo Vamos a irnos a calle Al Salón B Mensualmente Vamos a apreciar Todo lo que hay en esta sección Y si no hay nada Procedemos a abrir algunas cajitas Ok Diariamente Veamos Veamos Ok Para el 28 de Julio Están comentando Que si ingresas con tu cuenta baneada Te desbanearán Posiblemente Posiblemente Ok En la ruleta de Item Está activo Todo esto 5.000 de Cash 9.99 de Cash 5.000 de Cash Y 9.90 de Cash En estas opciones Tenemos la de 5.000 de Cash Que funciona Le das a jugar La ruleta Podrás obtener cualquiera De estos Items Así sean los Leyendas Ropa de los Leyendas Y también Tatuaje de los Leyendas Así como estos Items Que son Dash GL Normal y Original Tienes que jugarlo Cualquiera te puede tocar O posiblemente no Quien sabe Entre 2 a 10 millones de GP En la 9.99 de Cash Puñeteros DHD2 Royal Tenemos aquí Manopla Y el sombrero Cierto 5.000 de Cash Está activo Todas las versiones De Legend For the Cash 9.90 Entre una vez 800.000 Hasta 10 veces Un millón O sea 10 millones de GP Total Perfecto Una vez hecho esto Ahora si que si Vamos a nuestro inventario Y abrir algunas cajitas Nuevecitas Aparte de Ya la que querimos Esa Esculenta caja Vamos a abrir la Special Boss De repente Nos den Nos regalen Un item Un tanto Mejor Claro Me regalaron Ates Leyenda Reboot Por 14 días Muchachos 14 días Es impresionante A ver Recomendable Esta caja Para usuarios Que les gusta Congelar Vamos a usar También esta cajita Que se llama Legendary Box De repente Me regalan Algo mejor Todavía que La anterior A ver A ver Uy Y bueno Si si Esto es mejor Que cualquier Pucha Mar Es una last A ver Usamos La recompensa De GP Yo creo que Hace daño O tal vez si No me ha dicho El suscriptor que use Lamentablemente Saludos Para el suscriptor Kirito Quien me dono 5000 de cash Ya próximamente Pondré su Nombre ahí Tal cual Se le agradece Muchisimo La cuenta de Uno New Z Flow Lo ha hecho Posible Muchisimas Gracias hermano Bueno Una vez dicho Esto Ahora si Que si Nos vamos A una posible Partida En el día De hoy O quizás No Quien sabe O quizás No No Lo ha hecho L cabe Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.